Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Vamos a comenzar este culto leyendo nuestra Biblia, el Salmo 29. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vos de Jehová con gloria, vos de Jehová que quebrantan los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, hizo los saltar como becerro al Líbano y al Sirión como hijo de unicornio. Vos de Jehová que derrama llama de fuego. Vos de Jehová que hará temblar el desierto. ¿Hará temblar Jehová el desierto de Cádiz? Vos de Jehová que hará estar de parto a la sierva y desnudará las breñas. Y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Jehová preside en el diluvio y asentose por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Gloria al Señor. Oremos. Bondadoso Padre Celestial. Te damos gracias Señor por todo lo que haces. Gracias Señor por la fortaleza que nos das. Gracias Señor por todo lo que has hecho y por lo que harás bendito Padre. Nos ponemos pues en tus manos cuando debemos de entonar estos cánticos a ti Señor. Sea para la gloria de tu nombre. Así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar estos himnos para la gloria de nuestro Dios. Te exaltaré mi Dios, mi Rey. Amén. Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres Jehová y digno de suprema alabanza. Amén y Amén. Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza indescrutable, cada día te bendeciré, lo que esperan, lo que esperan en Jehová, lo que esperan, lo que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas se levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán, y donde cantarán, caminarán, no se fatigarán, nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, lo que esperan, lo que esperan en Jehová, nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, lo que esperan, lo que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas se levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas se levantarán. Correrán, y donde cantarán, caminarán, no se fatigarán, nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, Lo que esperan, lo que esperan en Jehová, nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, lo que esperan, lo que esperan en Jehová. Jesús es líder, Jesús es líder, Jesús es líder, Jesús es líder, que muy pronto volverá. Y para qué, y para qué, y para qué, y para qué, es la pregunta del amigo que no sabía a dónde va. Jesús es líder, Jesús es líder, Jesús es líder, que muy pronto volverá. Y para qué, y para qué, es la pregunta del amigo que no sabía a dónde va. ¿Por qué, por qué, y para 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 No sabía dónde va, a la simiente de Dios. No sabía dónde va, porque tiene a su Jesús. Amén. Gloria al Señor. Le damos paso a la palabra. Gloria al Señor. Bueno, Señor me le bendiga muy grandemente en este día. Que la paz del Señor esté con cada uno de los que están al alcance de este medio. Quienes habla, su hermano en Cristo Juan Ramírez, ministro de la palabra. Gloria al Señor. Bueno, esperando que en esta hora podamos gozarnos, podamos disfrutar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y consciente, gloria al Señor, de que estamos en disposición, gloria a Dios, de darle la libertad al Espíritu Santo. Para que sea Él, el Espíritu Santo, gloria al Señor, ministrando, llevando la palabra necesaria para cada vida, para cada alma. Gloria al Señor, que está necesitada, que está tal vez pasando por problemas, conflictos, tantas necesidades. Gloria al Señor, que puede haber en cada vida. Gloria al Señor. Pero sabemos que hay uno que tiene la solución. Que hay uno, gloria al Señor, que da la salida a todas las cosas, a todos nuestros problemas, a todos nuestros conflictos, a todas nuestras necesidades. Se llama nuestro Señor Jesucristo. De Él es que le queremos hablar. Gloria al Señor. De la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria a Dios por su palabra que nos ha dejado. Gloria al Señor. Esa palabra viva. Esa palabra poderosa. Esa palabra maravillosa. Gloria al Señor. Esa palabra estimulante. Gloria al Señor. Esa palabra, gloria a Dios, que nos levanta, levanta nuestro ánimo, levanta nuestro espíritu. Gloria al Señor. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están las promesas. Gloria al Señor. Aquí están los misterios. Gloria al Señor. Aquí está todo. Gloria al Señor condensado. Todo. Gloria al Señor. Lo que usted quiere buscar, las incógnitas, las necesidades, todo lo que usted busca afuera, lo tiene aquí condensado en la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Aquí está el manual. Gloria al Señor. Aquí está. Gloria al Señor. Este libro precioso. Esta Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Aquí conseguimos todo. Absolutamente todo. Conseguimos a través de este libro. Gloria al Señor. De la Santa Escritura. Gloria a Dios. Y de ahí, gloria al Señor, es que nos apoyamos. De ahí estamos descansando. Gloria a Dios. Bueno, esperamos que en esta hora, cada uno de los que están al alcance de este medio, a través de esta internet, a través de este ministerio, el ministerio del Tabernáculo de Benecer. Aquí estamos. Gloria al Señor. En este lugar donde el Señor nos ha puesto para llevar, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Para llevar, gloria al Señor, el mensaje, el mensaje de paz, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos descansando. Gloria al Señor en Él, en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que sea el Espíritu Santo. Que tome la preeminencia. Que tome el primado. Gloria al Señor de este lugar, de nuestras vidas. Gloria al Señor de sus vidas. Gloria a Dios. Que sea Él. Gloria al Señor. Que sea Él que hable. Que sea Él. Gloria al Señor. Que nos bendiga. Que sea Él que nos sane. Que sea Él que te salve. Gloria al Señor. Bendito sea su santo y precioso nombre. Es Él. Gloria al Señor. Vamos a dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Que podamos cada uno de nosotros quitar nuestro ser para que Él entre. Para que Él tome posesión de nuestras vidas y de tu vida. Gloria al Señor. Y podamos ver la gloria de Dios manifestada. Vamos a ver a Él manifestarse. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Que por este momento. Que el Señor nos está concediendo. Gloria al Señor. A nos apartemos. Gloria a Dios. De todo ruido. De todas voces externas. Gloria al Señor. De tanta confusión. De tanta algarabía afuera. Gloria al Señor. Ese Dios grande y misericordioso. Nos da esta oportunidad. Gloria al Señor. Para que podamos. Gloria a Dios. Entrar en su presencia. Gloria al Señor. Entrar. Gloria al Señor. Ahí en la chequina. Gloria a Dios. Entrar en el lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Ahí es donde tenemos que nosotros compenetrarnos. Entrar para apartarnos. Gloria al Señor. De todo ruido. De toda voz externa. Gloria al Señor. Y ahí. Usted y yo. Tengamos un encuentro. Gloria al Señor. Con nuestro creador. Con nuestro. Con nuestro salvador. Gloria al Señor. Con nuestro. Ayudador. Con nuestro consolador. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Por eso nos sentimos agradecidos. Contentos. Gloria al Señor. Por su palabra. Gloria al Señor. Que sale. Que está saliendo. De aquí. De este lugar. Gloria al Señor. Está saliendo. A muchos lugares. A muchas vidas. Que están necesitadas. Ese es un privilegio. Que estamos aprovechando. Gloria al Señor. De la tecnología. De la tecnología. Gloria al Señor. Que estamos usando. Gloria al Señor. La red. La red. La internet. Gloria al Señor. Para proclamar. Para llevar la palabra. A muchos rincones del mundo. Gloria al Señor. Ese es la. Ese es el privilegio. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Estas tecnologías. Gloria al Señor. Para que su palabra. La palabra de nuestro Señor. Sea proclamada. Gloria al Señor. Sea expandida. Gloria a Dios. A muchos lugares. Bendito sea su santo nombre. Y usted. Como novia de Jesucristo. Gloria al Señor. Pueda alimentarse. Gloria al Señor. Pueda. Pueda. Tener. Ese compañerismo. Alrededor de la palabra. Revelada para la hora. Gloria al Señor. Eso es lo que. Cada uno de nosotros. Debemos. Gloria al Señor. Debemos. Compenetrarnos. Debemos. Gloria al Señor. Unirnos. Gloria a Dios. En su palabra. Gloria a Dios. Ahí. Gloria al Señor. Veremos. Cambio. De ahí. Gloria al Señor. Veremos la gloria de Dios. Bendito. A través de su palabra. Gloria al Señor. Esa palabra viva. La palabra. Eficaz. Es movimiento. Es la palabra. De nuestro Señor Jesucristo. Ella está en movimiento. Gloria al Señor. Ella está viva. No es una palabra muerta. Una palabra. Que se está vivificando. En cada corazón. Gloria al Señor. Ahí. En su novia. Gloria al Señor. En su pueblo. Gloria al Señor. Es la palabra. De nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Que ella pueda. Hacerse vida. Ahí. En su corazón. Gloria al Señor. Que cada uno de nosotros. Podamos tener. Gloria al Señor. Una experiencia. Con ese Dios. Sobrenatural. Gloria al Señor. Con ese Dios. Maravilloso. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Bueno. Agradecido. Ese Dios grande. Ese Dios misericordioso. Gloria al Señor. Y esperamos. Que este tiempo. Que este momento. Que hemos de. Compartir. Con cada uno de los que. Tienen ese privilegio. De oír y ver. Estas ministraciones. Gloria al Señor. Vamos. Gloria a Dios. A tomar una cita. Gloria al Señor. Y los invito. Si tienen una Biblia en sus manos. Gloria a Dios. Para que la abramos. La. Vamos a abrirla. Gloria al Señor. Vamos a leerla. Gloria a Dios. Y vamos a ponerla por obra. Esa palabra. Que va a ser ministrada. Gloria al Señor. Que llega a cada corazón. Cada corazón. Necesitado. En esta hora. Que usted se haga. Gloria al Señor. Se haga. Se haga. Participante. Gloria al Señor. De. 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 Dios. De la gloria. Para cada uno. De nosotros. Que usted y yo. Seamos privilegiados. Gloria al Señor. De aprovechar. De echarle garra. A estas hermosas promesas. A esta palabra. No nuestra palabra. Sino la palabra. De nuestro Señor. Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno. Los invito. Para que. Puedan. Podamos abrir. Gloria al Señor. Su palabra. Gloria al Señor. Y vámonos. A hebreos. Alabado sea el Señor. Vámonos a hebreos. Capítulo 10. Gloria a Dios. A partir del versículo 19. Bendito sea su santo nombre. Leemos. Su santa y eterna palabra. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Su palabra. Así que hermanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo. Que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Él lo abrió a través de ese velo de carne. No un velo. Gloria al Señor. Natural. No señor. Velo de su carne. Gloria al Señor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos hermano y hermana en esta hora. Gloria al Señor. Amigo. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Purificando los corazones. De mala conciencia. Y lavando los cuerpos con agua pura. Gloria al Señor. Mantengamos firme. Sin fluctuar. Sin movernos de aquí. Sin movernos de allá. Sino manteniéndonos anclados en la roca incomovible que es Cristo Jesús. Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos. Gloria al Señor. Al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor. Señor. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Sino exhortándonos. Tanto más. Cuanto veis. Que aquel día se acerca. Amén y amén. Vamos a orar. Los invito a orar. Amo Dios una vez más. Señor. Te damos las gracias. Padre bendito. Cuando hemos leído esta porción de tu santa escritura. Señor. En esta hora. Padre. Consciente. Señor. Padre santo. Que estamos. Señor. En tu presencia. Padre santo. Pero te pedimos. Señor. Padre. Permiso. Señor. Para entrar nuevamente. En tu presencia. Señor. Perdona nuestros errores. Perdona nuestras fallas. Señor. Padre bendito. Aquí las enmendamos. Señor. Cuando estamos. Señor. En este lugar. Señor. Reverenciando tu presencia. Padre santo. Respetando. Señor. Tu presencia. Padre bendito. En esta hora. Señor. Padre santo. Consciente. Señor. Que no estamos. Señor. Dependiendo. De nuestros méritos. Señor. Sino los méritos. Tuyos. Señor. Padre bendito. Gracias. Te damos. En esta hora. Padre santo. Te alabamos. Y te glorificamos. Señor. Estamos conscientes. Padre. Que hay un pueblo. Que está detrás de estas cámaras. Señor. Un pueblo sediento. Hambriento. De tu palabra. Ahí está tu novia. Señor. Que se está vistiendo. De lino finísimo. Cada día. Señor. Padre. Ahí está peleando. La buena batalla. De la fe. Señor. Ayuda a este pueblo. Revelatele. A este pueblo. Señor. Que es tu novia. Señor. La novia comprada. A precio de sangre. Padre bendito. Ayúdanos. A cada uno. De nosotros. Señor. A proseguir. A seguir adelante. Señor. Padre bendito. Cuando hemos leído. Una porción de tu escritura. Señor. Padre. Donde tú nos habla. Aquí. Señor. Padre bendito. Que vengamos. Señor. Padre. Con toda la libertad. Señor. Padre. Santo. Que vengamos. Gloria al Señor. Confiando. Padre. Santo. Que ya tú pagaste el precio. Allá en la cruz del calvario. Y fue a precio de sangre. Señor. Padre. Bendito. Allá. Señor. Padre. Santo. Allá tú. Padeciste. Moriste por cada uno de nosotros. Señor. Allá ese velo fue rasgado. De arriba. Hacia abajo. Señor. Cuando tú. Fuiste crucificado. Allá en ese madero. Señor. Ese velo fue rasgado. De arriba. Abajo. Señor. Padre. Bendito. Gloria al Señor. Agradecido estamos. De ti. Señor. Porque ya podemos venir. Como dice tu palabra aquí. Confiadamente. Al trono de tu gracia. Señor. Padre. Santo. Gloria al Señor. Hay libertad. Señor. Para entrar al lugar. Santísimo. Señor. Padre. Tenemos la libertad. Señor. Padre. De entrar. Señor. Y ayúdanos. Señor. En esta hora. Padre. Santo. A entrar. Señor. A ese lugar santísimo. Señor. A entrar. Señor. Padre. A tu presencia. Señor. Padre. Dejando. Señor. Padre. Todo afuera. Todo. Toda voz es contraria. A tu palabra. Todo ruido. Señor. Padre. Bendito. Toda. Falsedad. Señor. Padre. Bendito. Toda cosa que estorbe. Señor. Señor. Ayúdanos. Por este momento. A entrar. En tu presencia. Y apartarnos. De esos ruidos. Señor. Que están afuera. Señor. Padre. De esas voces. Que están afuera. Señor. Te damos las gracias. Padre bendito. Agradecido. Padre. Y que tú continúes con nosotros. Padre. De este momento. Que nos estás dando. Señor. Nos estás regalando. Padre. Para ministrar tu palabra. Señor. Para oír tu voz. Señor. Padre santo. Para ser esos instrumentos en tus manos. Para que esta palabra fluya. Y llegue a cada vida. A cada corazón. Señor. Necesitado en esta hora. Señor. Padre. Obra en cada vida. En esta hora. Levanta al caído. Señor. Señor. Sálva las almas. Señor. Toca los corazones. Señor. Padre. En esta hora. Señor. Padre. Obra. Glorifícate. Grande. Y poderosamente. En esta hora. Señor. Padre. Extiende tus manos. De misericordia. Señor. Muchas gracias. Señor. Muchísimas gracias. Señor. Te alabamos. Y te glorificamos. Señor. Gracias. Una vez más. Señor. Te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno. Hemos tomado esta cita. Hebreos capítulo 10. A partir del versículo 9. Gloria al Señor. Y queremos titularle a este tema. Velo adentro. Velo adentro. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y hemos leído aquí en esta cita de Hebreos capítulo 10. Versículo 19. Versículo 19. Donde nos habla y nos dice. Así hermano. Teniendo libertad. Para entrar en el lugar santísimo. Gloria al Señor. El Señor. El Espíritu Santo. Nos dice. En esta hora. Que tenemos la libertad. Que tienen la libertad. Para entrar al lugar santísimo. Gloria al Señor. Hay libertad. Gloria al Señor. Tal vez. Gloria al Señor. En el principio. No había la libertad. Gloria al Señor. No se había pagado el precio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No había el sacrificio. No se había hecho. Gloria al Señor. Pero. Gracias a ese Dios grande y misericordioso. Que dio su único Hijo. A Jesucristo. Para que él muriera allá en la cruz del Calvario. Y fuera pagado el precio. Gloria. A precio de sangre. Gloria al Señor. Entonces tenemos. Gloria al Señor. Tenemos libertad. Para entrar al lugar santísimo. Hermano y hermana. Gloria al Señor. Dice. Así que hermanos. Estamos teniendo. Libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Que nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Tenemos la libertad. Es por la sangre derramada. De nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hay libertad. Gloria al Señor. Aprovechemos. Gloria al Señor. Esa libertad que nos da ese Dios grande. Gloria al Señor. De entrar al lugar santísimo. Y dice. Y teniendo un gran sacerdote. Sobre la casa de Dios. Gloria al Señor. Como Jesucristo. El sacerdote según el orden. De Melquisede. El gran sacerdote. Gloria al Señor. Teniendo un gran sacerdote. Sobre la casa de Dios. Acerquémonos. Con corazón sincero. Gloria al Señor. Acérquese mi hermano. Mi hermana. Acérquese. Gloria al Señor. Acérquese con confianza. Gloria al Señor. Acérquese con corazón sincero. Corazón limpio. Gloria al Señor. En plena certidumbre. De fe. Gloria al Señor. Que esa fe. Gloria al Señor. Esté activada. Esa revelación. Esté activada en su corazón. Tiene que haber. Una plena certidumbre. De fe. Gloria. De confianza. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Purificando. Los corazones. De mala conciencia. Y lado a los cuerpos. Con agua pura. De su palabra. Gloria al Señor. Purificando. Limpiando nuestros corazones. De toda cosa. Que estorbe. De toda cosa mala. Gloria al Señor. Limpiando estos cuerpos. Con la palabra. Gloria al Señor. Cada día. Gloria al Señor. Tenemos que estar en esa preparación. Gloria a Dios. Es cada momento. Cada día. Mantenernos en esa preparación. Gloria al Señor. Limpiar nuestras mentes. Gloria al Señor. Porque estamos conscientes. Gloria al Señor. Que día a día. Son ataques. Ataques. Que vienen. A nuestras mentes. A nuestras vidas. Gloria al Señor. Vienen tentaciones. Luchas. Pruebas. Tantas cosas. Que vienen. Eso es una lucha constante. Gloria al Señor. Pero tenemos que estar cada día limpiándonos. Limpiándonos. Con la agua de su palabra. La palabra. Nos está limpiando. Cada día nos limpia. Nos limpia de toda impureza. Gloria al Señor. Que hay en nuestra vida. Es la palabra. Gloria al Señor. Cuando la recibimos. Cuando la aceptamos. Cuando reconocemos. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y dice. Mantengámonos firme. Sin fluctuar. Gloria al Señor. Tenemos que mantenernos anclados. En la roca incomovible. Que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ahí anclado en la brecha. Ahí mantenido en la brecha. Gloria al Señor. Esos verdaderos atalayas. Gloria al Señor. Que estemos vigilantes. Vigilantes del enemigo. Gloria. Que viene al acecho. Tenemos que estar ahí. Gloria al Señor. Firmes. Firmes y adelante. Gloria al Señor. Soldados de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Y dice. Gloria a Dios. Mantengamos firmes. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién lo prometió? El Dios de la gloria. Él es fiel. Gloria al Señor. Él es justo. Gloria al Señor. Mientras nosotros somos infieles. Él permanece fiel. Gloria al Señor. Verdadero. El Dios de la gloria. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor. Estimulémonos en el amor. En el amor de Dios. En el amor divino. Gloria al Señor. En las buenas obras. Gloria al Señor. Mantengámonos en esa armonía. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Sin egoísmo. Sin celos. Gloria al Señor. Sin contienda. Gloria a Dios. Sino manteniéndonos en ese verdadero amor de Dios. Y dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos tanto. Exhortándonos y tanto más. Cuanto veis que aquel día se acerca. Gloria al Señor. Y ese día es hoy. Ese es el día. Gloria al Señor. Que estamos viendo. Acercándonos. Tendremos entonces. Manteniéndonos unidos. Gloria al Señor. Congregándonos en nuestro lugar. En congregarnos en nuestro lugar. Gloria al Señor. El mundo. El mundo. Gloria al Señor. Se están ahí. Gloria al Señor. Matando unos a otros. Gloria a Dios. Solamente. Gloria al Señor. Por. Por posesiones de terreno. Por. Por. Por tener dominio. Gloria al Señor. Unos a los otros. Gloria a Dios. Da. Es doloroso. Pero es lo que estamos presenciando. Gloria al Señor. En nuestro contorno. Estamos viendo. Matándose Gente despiarada Gloria al Señor Es lo que estamos viendo acontecer Eso nos está indicando Gloria al Señor Que el tiempo está a la mano Gloria al Señor Es tiempo de aparejamiento Es tiempo de rendición De dedicación A las cosas de Dios Gloria al Señor Estamos viendo esos días malos Esos días peligrosos Gloria al Señor Son estos días Entonces tenemos Cuando tenemos que Mantenernos más unidos En el amor de Cristo Gloria al Señor En esa verdadera unidad Unidad a través de su palabra Gloria al Señor Entonces estamos Estamos tomando esta cita De velo adentro Gloria al Señor Y hay otra Otra cita Gloria al Señor Y es en En Mateos Gloria al Señor Mateos Mateo Vamos a leerlo Mateos 27 Vamos a leerlo Desde el versículo 33 Gloria a Dios Jesús crucificado Cuando fue crucificado Jesús de la gloria Gloria al Señor Cuando fue llevado al madero Gloria al Señor Nos habla Y nos dice en Mateo 27 A partir del versículo 33 Y dice así Cuando llegaron a un lugar Llamado Llamado Golgota Que significa lugar De la calavera Gloria al Señor Le dijeron Le dieron a beber A Jesús Ahí en ese madero Gloria al Señor Le dieron a beber Vinagre Mezclado con hiel Pero después de haberlo probado No quiso beberlo Gloria al Señor Que maldad Gloria al Señor Hubo Para ese Para ese tiempo Gloria al Señor De estas vidas Despiadadas Dieron Cuando Le hubieron crucificado Repartieron entre sí Sus vestidos Gloria al Señor Sus túnicas Fueron repartidos Cuando él fue crucificado Allá en ese madero Gloria al Señor Su vestido Fueron Repartidos Echando suerte Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Partieron entre sí Mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron suerte Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Estamos viendo Una profecía Cumpliéndose Gloria al Señor Gloria a través del profeta Isaías Gloria al Señor Vemos esa profecía Gloria al Señor Donde él Ahí Gloria al Señor Él hablaba Gloria al Señor Que echaron suerte Su sobre vestido También vemos en los salmos A David Gloria al Señor Habla De estas profecías Gloria al Señor Y dice Y sentado Y sentado Guardaban allí Y pusieron sobre su cabeza Su causa Escrita Este Jesús El Rey De los judíos Entonces Crucificaron con él A dos ladrones A dos ladrones Uno A la derecha Gloria al Señor Y otro A la izquierda Gloria a Dios Y los que pasaban Le injuriaban Meneando la cabeza Gloria al Señor Los que pasaban viendo Pasaban a hablar Cosas Gloria al Señor A injuriarlo A decir Cosas malas Gloria al Señor A proferir Cosas malas Hacia Jesús Ahí en ese madero Gloria al Señor Porque aquí dice Gloria al Señor Que lo injuriaban Los que pasaban Lo injuriaban Meneando su cabeza Gloria al Burlándose Gloria al Señor Mofándose Gloria al Señor Diciendo Tú que derribas El templo En tres días Y dice Tú que derribas Al templo Y en tres días Lo redifica Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Desciende de la cruz Gloria al Señor Le decían estos hombres A Jesús Allí en ese madero Bájate de esa cruz Sálvate tú mismo Gloria al Señor Fíjese El vituperio Gloria al Señor Que llevó Jesús Gloria a Dios Y dice Gloria al Señor De esta manera También los principales Sacerdotes Escarneciéndole Con los escribas Y los fariseos Y los ancianos Decían A otros Salvo A otros salvó A sí mismo No se puede salvar Si el rey de Israel Desciende ahora En la cruz Creemos en él Confío Confío en Dios Líbrele ahora Si le quiere Porque Ha dicho Soy hijo de Dios Gloria a Dios Lo mismo Le injuriaban También los ladrones Que estaban crucificados Con él Los mismos Ladrones que estaban Ahí crucificados Con él También Proferían Palabras Palabras Malas Gloria al Señor Lo mismo Ladrones que Estaban crucificados Estaban crucificados Con él Y desde la hora Sexta Gloria al Señor Hasta el mediodía Hubo tinieblas Sobre la tierra Hasta la hora Novena Hasta la hora De las tres De la tarde Gloria al Señor Cerca de la hora Novena Jesús clamó Gloria al Señor Ahí en ese madero Hubo un clamor De Jesús Gloria al Señor Una gran voz Diciendo Gloria al Señor Elí Elí Lama Sabatani Elí Elí Lama Sabatani Gloria al Señor Hubo un clamor De Jesús Ahí en la cruz Gloria al Señor Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Gloria al Señor Hubo ese mensaje Gloria al Señor Un mensaje de Dios Y dice Algunos de los que estaban allí Decían Al oírlo A Elías Llama a este Gloria al Señor Y al instante Corriendo Uno de ellos Tomó una esponja Gloria al Señor Fíjese La La malicia Gloria al Señor Y la empapó De vinagre Y poniéndole En una caña Le dio De beber A Jesús Gloria al Señor Fíjese Lo que estos Hombres Estos soldados Malvados Pudieron hacer Gloria al Señor Ahí Cuando estaba Jesús En el madero Agarraron Gloria al Señor Empaparon esto Con vinagre Y él Gloria al Señor Y le dieron ahí A tomar A Jesús En ese estado Donde él estaba Gloria al Señor Por eso Gloria al Señor Ese mensaje La crueldad La crueldad Del pecado Que cruel Gloria al Señor Es el pecado Gloria al Señor Porque él El Dios de la gloria Pagó El precio Allá Por cada uno De nosotros Por nuestros pecados Por nuestra rebeldía Gloria al Señor Ahí Él pagó el precio Gloria al Señor Bendito sea Su santo nombre Y dice Pero los otros Decían Deja Veamos Si viene Elías A librarle Sigue la burla Gloria al Señor Mas Jesús Habiendo Otra vez Clamado A gran voz Entregó El Espíritu Gloria al Señor Santo es tu nombre Y aquí Que el velo Del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo Se abrió Ese velo Gloria De arriba Abajo Se abrió En dos Gloria al Señor Algo Hecho De Pieles Pieles De animales De cabras Gloria al Señor Un grosor Dice Gloria al Señor No sé cuántos Centímetros Era grosor Ese velo Gloria al Señor Ese velo Se abrió De arriba Abajo Gloria al Señor Dice Y aquí Que el velo Del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo Y la tierra Tembló Gloria al Señor La tierra tembló Gloria a Dios Y las rocas Se partieron Gloria a Dios Hubo un colapso nervioso En todo el globo terráqueo Gloria al Señor Cuando Jesús Fue crucificado Gloria al Señor Hubo un colapso nervioso Gloria al Señor Todo se estremeció Gloria al Señor Todo se paralizó Gloria al Señor Las estrellas pararon El sol se paró La luna Se detuvo Gloria a toda la naturaleza Sufrió una conmoción Nerviosa Gloria al Señor En ese momento Cuando Jesús Estaba allá En ese madero Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Y dice Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían Dormido Se levantaron Gloria al Señor Hubo una resurrección Gloria al Señor Una resurrección Gloria al Señor Cuando Jesús Gloria fue crucificado Cuando Él fue Allá Gloria al Señor Cuando Él llevó allá Todo ese vituperio Cuando Él llevó Todo ese dolor Por usted y por mí Gloria al Señor Los muertos Se levantaron Los muertos Gloria al Señor Que estaban ahí En esas tumbas Todos Esos grandes hombres Gloria al Señor Profetas Hombres de Dios Se levantaron De esos sepulcros Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Hubo una resurrección Tuvo que Gloria al Señor Morir Un hombre Gloria al Señor Tuvo que morir Jesús Gloria al Señor Para que pudiera Venir Llegar vida A esos cuerpos Gloria al Señor Gloria a Dios Bendito sea su santo nombre Y dice así Y saliendo De los sepulcros Después de la resurrección De Él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a mucho El centurión Y lo que estaban con Él Guardando a Jesús Vino Visto el terremoto Y las cosas Que habían sido hechas Temieron en gran manera Y dijeron Verdaderamente Este era El Hijo de Dios Gloria Se abrieron Esos ojos Esa ceguedad Fue quitada Por un momento De estos hombres Gloria al Señor Y ellos pudieron Reconocer Gloria al Señor Gloria a Dios Quien era Gloria al Señor El que estaba siendo Crucificado Gloria al Señor Pudieron ver Que era el Hijo de Dios Que era el Redentor Que era el Mesía Gloria al Señor Que era el Dios de la Gloria Gloria al Señor Que era la Deidad Bendito sea su santo nombre Y ellos pudieron ver Verdaderamente Gloria al Señor Y es lo que Él Hace en ti Y en mí Quitarnos ese velo De ceguedad Y poder nosotros ver Verdaderamente Él es el Dios De la Gloria Verdaderamente Es el Gran Sanador Verdaderamente Es el Gran Yo Soy Gloria al Señor Verdaderamente Gloria al Señor Es el Dios Todopoderoso Gloria al Señor Que podamos ver Nosotros Que Él es Real Gloria al Señor Que Él hace maravilla Gloria a Dios Eso lo hace el Dios De la Gloria Quitar ese velo Ese velo De ceguedad De nuestras vistas Y reconocer Y ver Gloria al Señor Que Él es Real Que Él es Real Hermano y hermana Que Él está vivo Gloria al Señor Que Él vive En nuestros corazones Gloria al Señor Que Él vive En tu corazón Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Gloria a Dios Y dice El centurión Y lo que estaban Con Él Guardando a Jesús Visto el terremoto Y las cosas Que habían sido hechas Temieron en gran manera Y dijeron Verdaderamente Este era el Hijo De Dios Gloria a Dios Estaban allí Muchas mujeres Mirando de lejos Las cuales habían Seguido A Jesús Desde Galilea Sirviéndole Y entre las cuales Estaba María Magdalena María La madre de Jacobo Y de José Y la madre De los hijos De Zebedeo Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre El velo Fue rasgado De arriba Abajo Gloria al Señor Por eso Hay libertad Gloria al Señor Para entrar Al lugar Santísimo Porque el Dios De la gloria Pagó el precio A precio De sangre Gloria al Señor Él fue Él fue Crucificado Él sufrió Allá en la cruz El Calvario Gloria al Señor Y todo por amor A usted Y amor a mí Ahora tenemos Nosotros Plena libertad De entrar A ese lugar Santísimo Gloria al Señor Porque el velo Fue rascado Gloria Al Señor Entre usted Hermano y hermano Velo adentro A la chequina Tengamos el privilegio De entrar Velo adentro A la chequina Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Que bueno Es nuestro Señor Señor Jesucristo Gloria al Señor Que bueno es Gloria a Dios Y hay una Partecita que quiero compartir Con cada uno De mis preciosos Hermanos Amigos Que tienen el privilegio Gloria al Señor De Conectarse De De Ver Y oír A través de estas redes A través de internet Estas ministraciones De su santa y eterna palabra Gloria al Señor Y hay una partecita aquí En este mensaje Velo adentro Gloria al Señor Donde nos habla Del sacerdote Aarón Gloria al Señor Sabemos en el tiempo de Moisés Gloria al Señor Aarón Era un intercesor Aarón era un sacerdote Era el que tenía Gloria al Señor El privilegio De entrar A la chequina Al lugar santísimo Eran los sacerdotes Eran los levitas Que tenían La libertad Para entrar a ese lugar Santísimo Gloria al Señor Y dice aquí En este mensaje Velo adentro El sacerdote Aarón Entraba Una vez Gloria a Dios Una vez Entraba El sacerdote Aarón Gloria al Señor Fíjese Una vez al año Entra al lugar Santísimo Ahora usted y yo Tenemos libertad Para entrar Al lugar santísimo No tenemos No tenemos fecha No Señor Gloria a Dios No tenemos límites Gloria al Señor Dios Te dio A ti Y a mí La libertad Para entrar A ese lugar Pero en ese tiempo Era una vez Al año Que el sacerdote Solamente El sacerdote El intercesor El levita Podía entrar Podía entrar Sacerdote Aarón Entraba Una vez Al año Al lugar Santísimo Mientras La congregación De Israel Lo observaba Toda la congregación Observaba Gloria a Dios Gloria al Señor Él iba Vestido Correctamente El sacerdote Con sus vestiduras Sacerdotal Tenía Tenía Que estar Ungido Correctamente Con la opción Del santo Gloria al Señor Tenía Que caminar De la manera Correctamente Gloria al Señor Y ungido Correctamente Él llevaba Una campana Y una granada En su vestido Que sonaban Mientras caminaba Santo Santo Es el Señor Él iba Caminando Santo 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 Es el Señor Gloria al Señor Y dice Gloria a Dios Aarón Llevaba Dice Aarón llevaba Consigo Una vasija Con sangre La sangre Del cordero Gloria al Señor De la expiación Gloria Del sacrificio Que hacían Y varón Con una Con un Tazoncito Lleno de la sangre Del cordero Gloria al Señor Él iba Ungido Con la rosa De Sarón Gloria al Señor La unción Bajaba Por la barba Por su barba Hasta su vestidura Gloria al Señor Y él entraba Al patio Interior A la presencia De Dios Gloria al Señor Y cuando él Entraba allí El velo Caía Tras De él Cuando él Entraba El velo Caía Gloria Atrás de él Gloria Al Señor Y dice Gloria a Dios Y quedaba Totalmente Apartado El sacerdote Queda totalmente Apartado Del mundo Exterior Escondido 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 Del mundo Exterior Gloria A Dios Gloria Al Señor Y dice Hay un lugar De refugio De morada Donde podemos Entrar En la presencia De Dios Y escondernos De las cosas De este mundo Ya usted No la escuchará Más Porque es A prueba De ruido Gloria a Dios Aleluya A prueba De ruido El mundo Quedará fuera Observando Y sofocado Pero usted Estará En la parte Interna En la presencia Del Dios Eterno Eterno Comiendo De este Maná Que durará Por ciento De años Nunca Contaminará Ni Se agotará Gloria A Dios Y un hombre Que haya entrado Gloria al Señor Oiga hermano Y hermana Y un hombre Que haya entrado Una vez Una vez Gloria a Dios Ayúdanos Señor A entrar En tu presencia Señor Padre bendito Una vez A la presencia De Dios Y que el velo Haya caído Tras de él Dejando afuera Las cosas Del mundo Él estará En la presencia Del Dios Comiendo Del maná Gloria al Señor Ayúdanos Señor A entrar En tu presencia A comer De ese maná Fresco Gloria al Señor Dice No importa Si son las 12 Las 9 O si es tarde O como sea Él estará viviendo En la presencia Del Rey Amén No importa Si el día No es bueno Gloria al Señor Para él Él sabe Donde está parado Gloria al Señor Él ha encontrado Un lugar secreto Él ha traspasado El velo Dice No importa Si los días Son buenos O malos Gloria al Señor Si usted Ha tenido problemas En su trabajo Gloria al Señor Si ha pasado Por alguna discusión Si ha pasado Por alguna confrontación Algún problema No importa Gloria al Señor Dice Estas puertas Han sido hechas Gloria al Señor A prueba de ruido Gloria al Señor A prueba de ruido Gloria a Dios Hechas de pieles De ovejas Y de cabra Y por medio Del bautismo Del Espíritu Santo Que esconde A un hombre En Cristo Él llega a ser Una nueva criatura Que camina Diariamente En la presencia Del Dios De la gloria Gloria al Señor Que bueno Que glorioso Gloria al Señor Que Dios nos permita Entrar en su presencia Y podamos Disgustar De semana Fresco Gloria al Señor Que Él tiene Para usted Y para mí Gloria al Señor Todas las cosas Son de Cristo Todas las cosas Le fueron dadas a Él Todo lo que Dios Era lo vació en Cristo Todo lo que Cristo era Lo vació en su novia Gloria al Señor Bendito sea Dios Santo Santo nos estamos viendo Entonces Gloria al Señor Gloria a Dios Que ahí Gloria al Señor Todo Gloria a Dios Pasará Cuando tú entras Gloria al Señor A la presencia Gloria al Señor Ahí a la chequina Gloria a Dios Dejando 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 el mundo Atrás Dejando Gloria al Señor Dejando Dejando Todas voces Extrañas Dejándola Allá atrás Gloria al Señor Y dice Y dice aquí En este pedacito Usted dirá Hermano Branja Tenemos un cuadro Bajo consideración Pero cómo podemos Llegar a esta allí Ese es el siguiente paso Cómo se llega Hasta allí Hermano Branja Dice Ahí está la manera En que regularmente Ellos vienen diciendo Hermano Branja Yo soy cristiano He sido salvo Y he sido bautizado Y me gozo Con las bendiciones de Dios Usted solo Se encuentra En el patio exterior Y usted dice Yo tengo Mis altas Mis bajas Mis dificultades Y problemas Me gustaría vivir Una vida victoriosa Bien Usted tiene que salir De ese patio exterior Y entrar al interior Tenemos que salir De ese patio De ese patio exterior De ese atrio Gloria al Señor Donde tenemos Fructuaciones Problemas Vienen Problemas van Menguan Y así están Dificultades Tantas cosas Gloria Tenemos que salir De ese patio exterior Para entrar Al interior Gloria Al Señor Bendito Dice aquí La palabra Ahora Que fue lo primero Los atrios Representaban justificación El atrio exterior Era donde todo el pueblo Israel podía entrar Solo el israelita Circuncidado Podía entrar En esos atrios De otra manera Los contaminaría Recuerden Cuando Pablo Trajo a Trófimo Al templo Y ellos dijeron Han contaminado Este lugar santo Haciendo entrar A un gentil En los atrios En los atrios del templo Solo podían entrar Gente absolutamente Justificada Gloria al Señor Hombres y mujeres Regeneradas Que habían aceptado A Dios Y tenían vida eterna Ese era el requisito Para entrar En esos actos Exteriores Tenían que ser Personas regeneradas Personas convertidas Con personas Con personas limpias Gloria al Señor Y dice Entonces llegaron Al primer altar Donde se quemaba El sacrificio Y el Señor Lo encontraba Con ellos Perdonando sus pecados Y limpiándole Todas sus iniquidades Y el altar de bronce Donde se quemaba El animal Y la sangre Del animal Era el segundo atrio Después Se dejaba Este segundo atrio Santificación Se entraba A esta vida Consagrada Gloria al Señor A la presencia De Dios Y mientras Estaban allí dentro Era cuando tenían Todas esas cosas Gloriosas Aquí hay un tipo Muy hermoso Cualquier cosa Muerta Que entraba allí Volvía a vivir Gloria al Señor En el lugar santísimo Ahí en Achequina Cualquier cosa muerta Volvía a vivir Era la unción Gloria al Señor Era la La manifestación La gloria de Dios En ese lugar Gloria al Señor Y dice Habían pensado Ustedes en eso Ellos tomaron La vara de Aarón Y la colocaron En la presencia Del lugar santo Gloria al Señor Y podemos ver La historia Una vara Una vara Seca Una vara Signada Gloria al Señor Muerta Gloria al Señor En la presencia Del Dios de la gloria Una noche En su presencia Gloria al Señor Esa vara Gloria al Señor Reverdeció Gloria al Señor Esa vara Gloria al Señor Dio hoja Dio flores Y dio fruto Gloria al Señor La vara de Aarón Una vara seca Una noche En la presencia Del Dios de la gloria Entonces Que hará Gloria al Señor Nosotros Entrar En la presencia Del Dios De la gloria Bendito sea Su santo Y precioso nombre Entonces El Espíritu Santo Nos dice Gloria al Señor En esta hora Gloria al Señor Que entremos Velo adentro Gloria al Señor Hay la libertad Mi hermano Mi hermana Para que usted Entre Gloria al Señor Velo adentro Gloria al Señor Hay libertad Para entrar al lugar Santísimo A la chequina Gloria al Señor Entremos Con toda certidumbre De fe Créalo Confíe Gloria al Señor Purificando Eso sí Nos purifiquemos Nos limpiemos Nuestra conciencia Todo nuestro ser Tiene que ser limpio Tiene que ser purificado Gloria al Señor Para que así Podamos tener la libertad De entrar Gloria al Señor Velo adentro De entrar A la chequina Gloria al Señor Y ahí usted Pueda disfrutar Pueda Gloria al Señor De disgustar De ese maná Fresco Gloria al Señor Que podamos Cada uno de nosotros Entrar Y disgustar De ese maná Fresco Gloria al Señor Eso lo hace Solamente El Espíritu Santo A través de nosotros Gloria al Señor Y que cada uno De nosotros Tengamos esa Oportunidad Gloria al Señor En esta hora De entrar a ese lugar Santísimo Hay libertad Mi hermano Mi hermana Gloria al Señor Es tiempo Gloria al Señor De que usted medite De que usted reflexione Gloria al Señor Y nos preparemos Gloria al Señor Nos limpiemos Gloria al Señor Es una preparación Necesitamos una preparación Seguro Una preparación Una limpieza Gloria al Señor Para entrar a ese lugar Santísimo Para entrar Velo adentro Allá A la chequina Gloria al Señor Es una experiencia Que usted y yo Tenemos que Gloria al Señor Vivirla Gloria al Señor Presenciarla Gloria a Dios Y seguro Gloria a Dios Ahí se acabarán Altas y bajas Gloria al Señor Estamos Gloria al Señor En un mundo contaminado En un mundo malvado En un mundo De tantas De tantas Controversias Tantas luchas Tantas dificultades Tantos problemas Gloria al Señor Pero Dios nos ha dado Gloria al Señor Esa oportunidad Nos ha dado Gloria al Señor Esas promesas Gloria a Dios Que usted y yo Gloria al Señor Tengamos la libertad De entrar En su presencia Gloria al Señor Y en su presencia Hay plenitud de gozo En su presencia Gloria al Señor Todo cambia Gloria al Señor Si necesitamos De su presencia De entrar Ahí en ese lugar Santísimo Ahí en la chequina Gloria al Señor Porque Gloria a Dios Estamos Gloria al Señor En este mundo exterior Y estamos siendo Bombardeados Estamos siendo Golpeados Atacados Gloria al Señor Gloria a Dios Pero necesitamos Un momento Aunque sea Gloria al Señor Un Un tiempo Un breve tiempo Gloria al Señor Ahí en la presencia Gloria al Señor Si Una noche En la presencia Una sola noche Gloria al Señor Esta vara Seca Reverdeció Dios Flores Y frutos Gloria al Señor Que no hará En nosotros Gloria al Señor A estos cuerpos Gloria al Señor Estos cuerpos Todos golpeados Estos cuerpos Enfermizos Gloria al Señor Que hará En estos cuerpos Entrar una noche En la presencia Del Señor Entrar Una hora En la presencia Del Señor Ahí en la chequina Entrar velo adentro Gloria Que hará En nuestras vidas Gloria al Señor Y que cada uno de nosotros Tengamos ese privilegio Gloria al Señor De entrar Velo adentro Gloria al Señor Y apartarnos Por un momento Por un tiempo Gloria al Señor De Esas voces Contrarias Afuera De esos ruidos Gloria al Señor De esas De esas Confusiones Tantas cosas Que hay Afuera Gloria al Señor Pero que usted y yo Tengamos Esa experiencia Gloria al Señor De tener Gloria al Señor Por un breve momento Gloria al Señor Entrar Al lugar santísimo Entrar velo adentro Gloria al Señor Sería algo maravilloso Para cada uno De nosotros Que tengamos esa experiencia Gloria al Señor Solamente Tenemos que Gloria a Dios Tener Gloria al Señor La libertad Gloria al Señor Tener la disposición Gloria a Dios De mantenernos Ahí En ese lugar Gloria al Señor Y todo Gloria al Señor Será rejuvenecido Todo será cambiado Gloria al Señor Cuando usted y yo Podamos Gloria al Señor Entrar ahí Velo adentro A la chequina Gloria al Señor Y ahí podamos Gloria al Señor Tener una experiencia Maravillosa Gloria al Señor Que esos grandes Hombres de Dios También las tuvieron Gloria al Señor Grandes hombres de Dios Ellos pudieron entrar Gloria al Señor Ahí En esa presencia Esos grandes hombres de Dios Esos hombres de la galería de fe Esos profetas Gloria al Señor Ellos tuvieron Esas experiencias Maravillosas Gloria al Señor De entrar en la presencia De entrar velo adentro Gloria al Señor Y hicieron Gloria a Dios Grandes prodigios Milagros Maravillas Gloria Estos hombres pudieron hacer Gloria al Señor Y estando en la presencia De ese Dios grande Y misericordioso Porque Él es el que puede hacer Todas las cosas Él es el que cambia Todas las cosas Gloria al Señor Él es el que hace Solamente Dios Gloria al Señor Y eso lo hace En una vida consagrada En una vida humillada En una vida rendida Gloria al Señor Dios puede hacer Todas estas cosas Gloria al Señor Es para cada uno De nosotros Gloria al Señor Que tenemos ese privilegio Gloria al Señor De mantenernos Gloria al Señor Ahí Entrado Compenetrado Ahí En ese En ese Mundo tan hermoso Gloria al Señor Que ahí velo adentro Gloria al Señor Que cada uno de nosotros Podamos experimentar Gloria al Señor Por un breve momento Gloria al Señor Mantenernos Ahí en intimidad Con ese Dios grande Y misericordioso Que nos compenetremos Gloria al Señor Que nos podamos despojar De este De este cuerpo Gloria al Señor De pecado Gloria al Señor De este cuerpo Corrupto Gloria al Señor Y podamos nosotros Por un breve momento Entrar Gloria al Señor Compenetrarnos Ahí en ese mundo Gloria al Señor Ahí en esa presencia Gloria al Señor Donde todo cambia Donde todo Gloria al Señor Es glorioso Es majestuoso Gloria al Señor No hay palabra No hay palabra Como Como hablarla Gloria al Señor De entrar a ese mundo A ese A ese Porque es un mundo Gloria al Señor Que entramos Gloria al Señor Salimos de este mundo Gloria al Señor Malvados Pero entramos Gloria al Señor Ahí A ese lugar Maravilloso Ese lugar Gloria al Señor Que solamente La presencia Del Dios Todo poderoso Se mantiene Es la que nos Nos fortalece Gloria al Señor Es la que nos Nos estimula Gloria al Señor Porque es Él Que hace ese trabajo En nuestras vidas Gloria a Dios Bendito sea Su santo nombre Entonces Gloria al Señor Nos sentimos En verdad Agradecidos Contentos De ese Dios Bueno De ese Dios Misericordioso Porque para siempre Es su misericordia Gloria al Señor Y que cada uno De nosotros Podamos Gloria al Señor Experimentar Experimentar Entrar Velo adentro Como estos grandes hombres Así como Moisés Gloria al Señor Este gran Profeta Este gran Guerrero Gloria al Señor Que fue Moisés Gloria al Señor Él pudo también Gloria al Señor Entrar en esa presencia Él tuvo esa experiencia Allá en el monte Sinaí Él subió Hacia el monte Sinaí Para recibir Las tablas De la ley Los mandamientos Gloria al Señor Y Él pudo tener Esa experiencia Ahí en el monte Sinaí Gloria al Señor Ahí tuvo ese encuentro Con ese Dios Grande y misericordioso Entró en su presencia Gloria al Señor Porque ahí estaba La zarza La zarza Que ardía Día y noche Gloria al Señor No se consumía Era un fuego Sobrenatural Gloria al Señor Ahí estaba El Dios de la gloria La gloria Estaba ahí Gloria al Señor Presente Gloria al Señor A través de Moisés Gloria Al Señor Cara a cara Estaba en la presencia De ese Dios Grande y misericordioso Y podemos Gloria al Señor Ver Lo que El cambio Que pudo pasar Con Moisés Cuando Él pudo Subir a ese monte Al Sinaí Y estar en contacto Con la zarza Ardiente Con el Dios De la gloria Con la gloria Manifestada Ahí en ese lugar Podemos ver El cambio Cuando Él pudo Bajar Gloria al Señor De ese encuentro De esa presencia Que tuvo Con el Dios De la gloria Bendito sea Su santo nombre Todo cambió Gloria al Señor Su rostro Resplandecía Gloria al Señor Tenía que ocultarse Porque Los demás Veían Su figura Su rostro Veían algo Diferente Él estaba En la presencia Del Dios De la gloria Bendito sea Su santo nombre Ahí en esa zarza Esa zarza Que ardía Gloria al Señor Y que no se consumía Entonces Vemos Gloria a Dios Que Moisés También tuvo Esa experiencia Gloria al Señor No solamente Gloria al Señor La tuvo Gloria al Señor Moisés Gloria al Señor Sino también Gloria a Dios También vemos En el tiempo De la construcción Del templo Gloria al Señor Cuando ese templo También se estaba Construyendo Gloria al Señor Ahí también Vemos También la presencia De ese Dios Grande y misericordioso Que se pudo Presentar ahí Gloria al Señor A Moisés También Porque Moisés Gloria al Señor Estaba con él La nube En el día Lo seguía Y en la noche La columna de fuego Ahí estaba En la presencia De ese Dios Grande y misericordioso Gloria al Señor Y esa nube Ahí estaba En el templo Estaba con ellos Gloria al Señor Gloria al Señor Y ellos ahí Gloria al Señor Eso estaba Bajo el control Bajo el poder De ese Dios Grande y misericordioso Gloria al Señor Ahí estaba Gloria a Dios Estaban ahí En la presencia Cada día Gloria al Señor La presencia La presencia No lo dejaba Gloria al Señor Sino que se mantenía Gloria al Señor Y eso es lo que Queremos cada uno De nosotros Gloria al Señor Experimentar esa presencia Porque estamos Gloria al Señor Consciente Gloria al Señor Y podemos también Y podemos decirlo Como lo dijo Si tu presencia Si tu presencia No va conmigo No está conmigo Gloria al Señor No me mueva Señor Padre No me hagas hablar Si no es tu presencia Pero si tu presencia Está conmigo Gloria al Señor Muéveme Habla Gloria al Señor Eso es lo que tenemos Porque Gloria a Dios ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Gloria al Señor Humanamente Gloria al Señor Nuestra humanidad Gloria al Señor Para Dios ¿Qué puede hacer? Nada Gloria al Señor No podemos estar aquí En este lugar Gloria al Señor Llevando nuestros conocimientos Nuestros conocimientos Para Dios No valen Para los que están oyendo Tampoco Gloria al Señor No Sería en vano Gloria al Señor Nuestro conocimiento Nuestra habilidad Todo lo que pudiera hacer No funciona No sirve Gloria al Señor Pero la presencia Del Dios de la gloria Cambia todas las cosas Eso es lo que nos ayuda Eso es lo que nos estimula Gloria al Señor Y siempre Estamos Gloria al Señor Este Pidiéndole Gloria al Señor Al Señor Gloria a Dios Que cuando estemos En estos lugares Sea su presencia No seamos nosotros Nosotros no queremos Venir aquí Exhibirnos Dios nos guarde Dios tenga misericordia No queremos hacer visto No Señor Sino Que Él Sea visto Que Él sea oído Es el Dios de la gloria Bendito sea su santo nombre Eso es lo que Siempre anhelamos Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Porque no estamos Gloria al Señor No estamos por dinero Gloria al Señor Porque no Si tuviéramos Si tuviéramos Por dinero Gloria al Señor Ya Ya tuviéramos nosotros Entonces En nada Gloria al Señor No estamos por 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 competencia Tampoco Estamos por hacer competencia No estamos por ser vistos Ni oídos No Señor Si no estamos Gloria al Señor Solamente Gloria al Señor Por una responsabilidad Gloria al Señor Que tenemos delante De Dios Gloria al Señor No la buscamos nosotros Gloria al Señor Él nos las dio Gloria al Señor Y como no somos Gloria al Señor Tampoco nos Nos vamos a achicar Gloria al Señor No somos cobardes No Señor Sino que nos enfrentamos Porque estamos conscientes Que es Él Que nos puso Que es Él Gloria al Señor Que nos ayuda Que es Él Que ministra Por eso lo hacemos Con amor Gloria al Señor Eso es lo que Nosotros Gloria al Señor Siempre tenemos Gloria al Señor Que es por Él Él fue Que puso a cada hombre En su lugar Para ministrar Para llevar esta palabra Gloria al Señor No es por nosotros Gloria al Señor Porque si no Gloria al Señor Que fuera de nosotros Nada Todo sería en vano Pero cuando Él Toma el control Cuando Él toma la preeminencia Todo funciona Gloria al Señor Lo que tenemos que es ser Unos vasos rendidos Venimos aquí Venimos aquí Como unos vasos Rendidos Humillados Para que Él nos tome Para que Él nos use Queremos ser Ese vaso En las manos Del alfarero Gloria al Señor Que lo agarró Lo partió Lo partió Y lo volvió De nosotros Dejarnos hacer Gloria al Señor Dejarnos moldear Gloria al Señor Ser barros En las manos Del alfarero Eso es lo que Tenemos que dejarnos Hacer cada uno De nosotros Dejarnos ser Esos barros En las manos Del alfarero Que Él nos moldee A su manera No a nuestra manera No Señor A la manera Del Dios de la gloria Gloria al Señor Ser esos vasos humildes Esos vasos sencillos Que Él empiece A moldearnos Que Él empiece ahí Gloria al Señor Hacernos Gloria a Dios Eso es lo que tenemos Venir con humildad Con sencillez Gloria al Señor Y que Él sea Que se lleve Toda la gloria Que Él se lleve Toda la honra Que Él se lleve Toda la alabanza Es nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Bendito sea Tu santo nombre Ese es Tenemos que mantenernos Humilde De corazón Gloria al Señor Sencillo Gloria al Señor Para que Él pueda Crecer Menguar nosotros Para que Él crezca Gloria al Señor Si Menguar nosotros Para que Él pueda crecer Gloria al Señor Eso es La clave Gloria al Señor La humildad La sencillez La sinceridad Gloria al Señor Eso Gloria a Dios Es lo Lo más grande Y lo más glorioso Que cada uno de nosotros Podemos hacer Gloria al Señor Mantenernos humilde Mantenernos sencillos Delante De su presencia Gloria al Señor Gloria a Dios Que Él sea Gloria a que Él tome el control Que tome la preeminencia De nuestras vidas Tendremos el sumo cuidado Darle toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza A nuestro Señor Jesucristo Solamente Él se lo merece Nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Es Él El único Es nuestro Señor Jesucristo Para Él sea toda la gloria Toda la honra En esta hermosa hora Gloria al Señor Gloria al Señor Donde hemos Gloria al Señor No hemos mantenido Gloria al Señor En su presencia Que su presencia Cambia las cosas Que su presencia Gloria al Señor Hace maravilla Hace milagros Hace prodigio En la presencia De nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Que hermoso Que glorioso Gloria a Dios Es cuando a cada uno De nosotros Podamos experimentar La presencia De nuestro Señor Jesucristo Podemos darle Libertad Al Espíritu Que Él se mueva De una manera Sobrenatural En nuestro medio Gloria al Señor Que Él Gloria al Señor Que Él Gloria al Señor Se ha glorificado De que Él Se ha exaltado Gloria al Señor A través de nuestra Adoración Gloria al Señor A través Gloria al Señor De nuestra Alabanza Gloria al Señor Si es lo que Cada uno de nosotros Tenemos que hacer Mantenernos Humildes Sencillos De corazón Gloria al Señor Para que Él Crezca Para que Él Se glorifique Grande y poderosamente Y podamos ver La gloria de Dios Manifestada Podamos ver A Él Obrar Porque ese es el anhelo Ese es la Ese es la El sentir Que tenemos Cada uno Gloria al Señor Es de verlo a Él Ser glorificado De ver la gloria De Dios De ver La maravilla De Dios Gloria Verlo a Él Gloria al Señor Verlo en En Mucho En muchas Diferencias De manifestaciones Gloria al Señor Eso es lo que Queremos cada uno De nosotros Verlo a Él Gloria al Señor Por eso Nos sentimos Nos sentimos En verdad Agradecidos Nos sentimos Contentos Gloria al Señor En esta hora Gloria al Señor Y ya para despedirnos Gloria al Señor Vamos a orar Para darle gracias al Señor Por este momento Que nos ha concedido Amo a Dios Una vez más Señor Te damos las gracias Señor Porque tú eres grande Tú eres misericordioso Tú eres bueno Señor Padre Te pedimos en esta hora Señor Padre Santo Que seas tú Obrando Tocando esos corazones En cada vida Señor Padre Levantando al caído Señor Salvando las almas Señor Padre Obrando grande Y poderosamente En cada corazón Muchas gracias Señor Te lo pedimos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Y amén Señor les bendiga El Señor les ayude Y será hasta una próxima Que estaremos con ustedes Gloria al Señor Esperamos Que este mensaje Haya remontado Su fe A las alturas espirituales De la revelación De Dios Como el águila Que al buscar Su comida Se remonta A las alturas Con sus poderosas alas Si eres un verdadero Hijo de Dios Escucharás El llamado Del gran águila Nuestro Señor Jesucristo Y tus alas de fe Te llevarán Y te elevarán A alturas espirituales Con Dios Sentado En lugares celestiales Con Cristo Por la revelación De Dios Para este tiempo final Siendo el alimento Especial Preparado Para las águilas Predestinadas Para la hora Que el Señor Les bendiga 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 Gracias.